¿Se ha bloqueado? No, ya estamos grabando. Muy bien. Bueno, Mario, José, buenos días. Bueno, buenas tardes por acá. No, buenos días por allá. No, buenas tardes por aquí. Ah, perdón. Bueno, estamos hablando México, Inglaterra y Joana que está en Italia. Ah, muy bien. Entonces, conmigo te llevas 6 horas y con Joana te llevas 7 horas de diferencia. Bueno, vamos a empezar esta sesión telepática con Joana. Joana va a ir en hipnosis, va a entrar en hipnosis para Mario, que es tu hijo, José. ¿Es así? Bueno, de los dos, ¿quién quiere hablar? José, habla tú. Yo, yo sí. Bueno, no, Mario. Lo único es que el programa que estoy utilizando para grabar corta en el centro la pantalla porque va a meter todas las pantallas juntas. Entonces, si os ponéis uno a un lado y uno en el otro, yo prácticamente es como si estuviera hablando con la pared y con el interruptor que está ahí enfrente. O sea, que una persona, la persona que habla, que se ponga en el centro de la cámara. Ok. Muy bien. Bueno, Mario, cuéntanos. Sí. Bueno, yo, desde que nací, tuve un problema de nacimiento que se llama casabash. Así los doctores lo han determinado la mayoría de ellos y lo que ocasiona es que tenga yo hemagiomas en las piernas. Esto dificulta el sanguano que yo coagule de manera correcta. Esto ha sido desde mi, de mi, toda mi vida. Tengo problemas de coagulación, ocasiona este conflicto. Y los doctores atribuyen también que este problema al desgaste de cartílago. Lo atribuyen a esto ya que a los ocho años tuve una, una, una enfermedad de fiebre romántica que hace que los cartílagos del cuerpo se desgasten, entre ellos las rodillas. Y ellos atribuyen esto al problema. A los veintitrés años. Las situaciones que se desgastó mi rodilla, tuve complicaciones en la rodilla y me operaron. Perdí mucha sangre a los veintitrés años más, fue esta, la cirugía. Tuve mucho sangrado y, pues, no quedé bien. Desafortunadamente, la otra rodilla, quedó expuesta la prótesis, no pude caminar. Desafortunadamente, la otra rodilla, pues, la que utilizo de apoyo, es la que tiene problemas ahorita en el cartílago. Lo que quieren hacer los doctores es operarme la rodilla que tenga, la rodilla que tengo mal, lo que sugieren es una, una amputación. Hace seis meses me hicieron un estudio para ver las hemagiomas, cómo las tengo, las venas y arterias de esa pierna, de esa, y, pues, se complicó. Los doctores no supieron hacer bien el, el, el procedimiento. Entonces, hubo, hubo complicaciones por los tribinógenos y lo que ocasionó es que tuviera un sangrado interno. El sangrado interno, este, se colocó en todo mi abdomen, ocasionando coágulos en, en ciertas partes de mi cuerpo, entre ellos los testículos. Y, bueno, también me ha ocasionado problemas. Afortunadamente, ya vamos saliendo de los, de los, de los, de ese problema, pero, pues, sí han sido varias, varias, varias factores, varias circunstancias que han pasado en estos años. Eso es en forma general. Eso es en forma general. Perfecto. Y esto, vamos a ver ahora la causa exotérica de estas, de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Sí. Que si me das el nombre de esa enfermedad, letra por letra, yo me lo escribo porque no lo entiendo cómo está escrito. El nombre es muy raro. Te lo paso porque ahorita no tengo el, el término exacto. Yo sé que es complicado, es que creo que es alemán, inclusive, el término normal me lo sube tampoco bien. Bueno, vamos a ver la causa exotérica de esta enfermedad. ¿En qué más vamos a tratar? Eso sería, a grosso modo, lo que yo quisiera que pudiéramos, este, ver y por qué, por qué pasa esto, por qué, por qué esta, es la situación que estoy viviendo ahorita actualmente. Bien. ¿Y qué más, aparte de eso? Eh, eh, a grosso modo, pues es eso, mamá, es lo que... ¿Y que estás aquí y la atmósfera en la cama? Bueno, mi, la, la casa a veces es una atmósfera difícil, me han dicho otras personas que yo soy el que a veces, pues, este, recibo ese tipo de energías, son muy perceptivas, a ese tipo de energías, las energías difíciles que hay en mi casa, Y a veces me han dicho que protejo yo a mi papá de las maldades que le pudieran hacer a él O los espíritus malos que puede haber haciéndole algo a él Yo soy el que a veces lo protejo Me ha dicho una persona, yo no sé si es cierto Pero podría ser que sí, podría ser una de las cosas que yo pudiera estar ayudándole a mi papá Para que no lo afectaran a él Vamos a empezar Antes, espíritus Tengo que hacer esta introducción por si acaso, por si vamos a publicar el vídeo en internet Entonces, repito que la hipnosis regresiva, sobre todo la exotérica, la que hago yo Que sería ir a buscar la causa de un problema en el mundo exotérico En lo que va fuera de la portada de nuestros cinco sentidos Y que no podemos ver o sentir con nuestros cinco sentidos Esto no es científico porque no se puede explicar con base científica Porque son otras dimensiones Y entonces no es medicina la hipnosis regresiva porque no se basa sobre algo científico Que quiero decir, que cuando todas las veces que hay un problema físico Con la hipnosis regresiva, lo que se va a hacer no es algo para sanar Porque oficialmente, por ley, eso lo pueden hacer solo los médicos Que se basan sobre unos principios científicos y que están luego legalizados Están ordenados por la ley Eso es lo que puede hacer un médico En la hipnosis regresiva nunca se utiliza ningún término médico Porque si no se cumpliría una... no sé cómo se dice en español, reato No me sale Bueno, sería ir contra la ley Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la causa exotérica o la concausa exotérica de esta enfermedad o de lo que sea Solo para tomar conciencia de esta nueva perspectiva Que luego, esta nueva perspectiva, esta conciencia Te lleva a somatizar algo que te hace estar mejor Y que a lo mejor físicamente parece que el físico responde Bien, venga, que la ciencia lo quiera llamar placebo Efecto placebo, que lo llame también así Pero, bien, a veces ha pasado A veces ha pasado Pero el objetivo de la sesión de hipnosis regresiva no es esto Solo es el objetivo tomar conciencia de una causa exotérica Que no tiene ningún apoyo en la ciencia Ahora, esto lo digo que sea claro Y nada Podemos empezar, dicho eso ¿De acuerdo, Mario? Bien, ahora lo que tenéis que hacer es desactivar vuestro micrófono Porque los ruidos de vuestra mente van a llegar en la conversación Y es mejor desactivarlo ya que no vais a hablar Lo tienes que desactivar, sí ¿Lo has hecho? ¿Vario? ¿Habla? Perfecto Bien, ahora vamos a pasar Ahora vamos a pasar a la fase de la inducción Ahora voy a contar Hacia abajo De 10 a 1 Y mientras tanto, Johanna Empiezas a sentir Que tu cuerpo empieza a relajarse Cada vez más Cada vez más 10 Sientes que tu cuerpo empieza a relajarse Con cada respiración Con cada respiración Y sientes Tu cuerpo Que empieza a relajarse Cada vez Más pesado Con cada palabra que digo 9 Sientes Que tu cuerpo se pone pesado Desde los pies Desde los pies Sientes tus pies muy pesados Y los sientes hundirse En la cama Lentamente Lentamente Ocho Sientes Sientes Esa pesadez Que llega a tus rodillas Lentamente Y sientes Y sientes La parte baja De tus piernas Pesadas Y se hunde Profundo Siete Siete Sientes Esa pesadez Que llega a tu cadera Y llena Totalmente Tus piernas Piernas Que se hunden Pesadas Muy Profundo Seis Desde este momento Cualquier movimiento A tu alrededor Te relaja Aún más Y desde ahora Cualquier ruido ambiental De fondo Te manda a un más profundo Cinco Tua espalda Se hunde Pesada Pesada Tu vientre se hunde pesado. Tu peggio pesado. Tres, hombros pesados. Brazos pesados. Manos pesadas. Dos. La cabeza se hunde pesada. La cabeza se hunde pesada. Adesso, ahora, cuento de uno a tres. Y mientras cuento, Johanna, te conectas mentalmente con Mario. Está aquí con nosotros en videoconferencia. Cuento de uno a tres. Y te conectas telepáticamente con él. Uno. Uno. Dos. Tres. 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 Cuando te sientes conectada con él, me lo dices. Tres. 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 ¿Lo ves? Lo veo sentado y veo como como si él fuera un vestido y alguien lo Lo usara como si fuera el vestido de otra entidad Es como si adentro de él hubiera otra persona Y él fuera simplemente un vestido para esa persona Vamos a ver si hay una conexión con su enfermedad Vete a la causa de la enfermedad que nos ha contado antes de empezar esta sesión Vete a ella Lo veo a él desde cuando era niño Como tres años Está fuera en un jardín jugando Está con el papá Sí ¿Y qué sucede? Están jugando Está corriendo Nada está con el papá Bien En él ya está esta enfermedad en ese momento Veo como si estuviera una mancha blanca en una rodilla Una mancha blanca en una rodilla Bien Vamos a ver cómo ha llegado allí esta mancha blanca Vete al momento en el que esta mancha se forma o se mete allí Vete al momento en la grocón Ahora lo veo a él, como siempre, con el papá que lo tiene en los brazos cargados. Y siento como que de parte del papá hay un amor muy grande. Casi un amor tan grande que al mismo tiempo es como si fuera demasiado. Es como si fuera muy aprensivo. Y esto hace sentir al niño feliz, pero al mismo tiempo lo hace sentir sin defensas, como si no tuviera una protección propia. Como si se pudiera sentir protegido solo cuando está el papá. ¿Esta mancha blanca se forma o alguien la mete? ¿Se forma? Bien, vamos a ver qué sucede con esta mancha blanca. Avanza en el tiempo y dime qué sucede en su cuerpo. ¿Veis? Es como si Él se siente Como que no está bien Pero al mismo tiempo es como si su cerebro mismo le diera El orden a la mancha misma de desarrollar algo Que le permita sentirse siempre débil ¿Quién está dando esta instrucción al cerebro? Su inconsciente ¿Quién ha programado su subconsciente? Su papá Es como si la enfermedad fuera al medio a través del que Él puede sentirse importante y protegido de la familia Ok Vamos a ver si esto ha sido decidido antes de esta vida Vete al momento antes de esta vida En el que se decide esta enfermedad En Mario Vamos a ese momento A ese lugar Estoy en un laboratorio genético Sí Y están haciendo unos experimentos ¿Quién está en este laboratorio? En unos embriones Son unos grises O sea, son extraterrestres No son humanos Mario, ¿dónde está? Él todavía no está Está como su embrión ¿Este embrión se le sube? En medio de otros Sí ¿Y su papá dónde está? Su papá está durmiendo en la cama Mario todavía no ha nacido No Mario todavía no está ni en el vientre de su madre No ¿Dónde? Está solo En los pensamientos de su madre Bien ¿Dónde está el alma, el espíritu de Mario en ese momento? No está No está Hay solo una idea Ok ¿Y qué están haciendo con ese embrión en ese laboratorio? Ellos quieren A través de un embrión Llegar a Como a Habitar O vivir El cuerpo de una persona Que Es un cuerpo habitado O viviendo por una alma Ya Pero Antes de que el alma entre O sea, ellos quieren llegar al mismo tiempo En el momento que se Puede concebir un embrión En el momento del acto sexual En que todo está sucediendo Quieren entrar en el embrión Para desarrollarse En el mismo momento Y luego tratar de Dominar el cuerpo Bien A través del Del crecimiento del cuerpo Cogerlo Y A dominar Y tratar de También Es como si Entraran en el cuerpo Como si tú te pones una chaqueta ¿No? Entonces Tratan de Entrar en el cuerpo Como un vestido Pero por adentro Adentro del embrión Y A paso al paso Tratan de Crecer 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 Adentro de ese cuerpo Hasta ver si Pueden también Coger Y crecer Y entrar Adentro del alma Ok Y conquistar todo El territorio Del cuerpo Digamos Bien Y ahora Llama El El Solo que el cuerpo Rechaza Es como si el cuerpo Tuviera una inteligencia Que rechaza Ese tipo de Invasión Y a través De esa lucha Suceden Cosas Como Enfermedades O Cosas así Ahora llama El jefe De este proyecto El proyecto Que ve Ese embrión Allí En ese laboratorio Llámale Ok ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Tiene Tiene los ojos Claros Y El pelo Largo Parece Loro Loro Lado Pálido Tiene Una Túnica Porque Se ve azul Más o menos Tiene Más o menos ¿Qué edad de muestra? Cuarenta No No tan anciano Más o menos No Más de Cuarenta Y Cinco Años Tiene Los ojos Que Parecen La forma Geométrica Como Rombo En un Cinturón Dorado Y Otra Cinturón Que De la Escuela Derecha No De la Espalda Izquierda Baja Y Se Junta Con El Cinturón De la Cintura Dorado Y Es Fuerte Y Tiene Arriba Del Cinturón Desde Que Baja De La Espalda Tiene Dos Triángulos Uno Para Arriba Y Uno Para Abajo Uno Insieme Del Otro Bien Como Si Chiam Lo ha Dicio Gritandolo Fuerte Ha Dicio Ashiva Ashiva Yashiva De Donde Viene Dice Aisha ¿Dice Dice Aisha ¿Cuántos Dedos Tienen Una Mano Me Me parece Tiene Cinco Pregúntale Cómo Se llama Este Proyecto Donde Están Trabajando Este Embrión Este Embrión Proyecto Cual Cual es El Objetivo De Este Proyecto Es como Si Quisieran Usar Los Humanos Es como Un Vestido Bien ¿Y Por qué? ¿Para qué? Para Dominar Genéticamente Y No Solo En Este Embrión ¿Qué están Haciendo Para que Ellos Puedan Puedan Meterse Ese Cuerpo Humano Como Si Fuere El Suyo Es como Si Intentaran Células De Ellos Y Trata De Ver Si Cada Célula Trata De Dominar Y Apegarse A Células Del Cuerpo Y Las Células Humanas ¿De dónde Las Han Sacado? Las Células Humanas Vienen A Través De Experimentos De Los Espermatosos Y Humanos Sacan Células Para Hacen Células Vienen Implantadas En El Útero Cuando El Útero Ya Está Hendrado Las Células Las Células Humanas Las Sacan Primero Del Esperma No Si A Través Del Esperma Se Hacen Unas Experimentaciones Para Mezclar Las Varias Células Y Ver Las Reacciones Químicas Y Luego Cuando El Esperma Entra En Contacto Con Con El Útero En El Mismo Momento Junto Al Esperma Vienen Implantadas Estas Células Para Que El Útero Digamos El Óvulo ¿No? Absorba No solo El Esperma Sino También Absorba Esas Células Reconociéndolo Como Si Fueran Parte Del Esperma Pero Bien Y Las Células De Ellos ¿De Dónde Las Sacan? Son Cosas Que Pueden Crear A Través De Voluntad Ellos Si Quieren Crear Parte De Ellos Mismo Vas A Que Lo Piensen Y Esa Parte Se Produce No Tiene Necesidad De Sacar Como Nosotros Estamos A Un Nivel Material Por Ejemplo Necesitamos Para Hacer Un Análisis Del Sangre Saca El Sangre Si Desarrollamos Si Desarrollamos Una Inteligencia Superior Para Hacer Una Análisis Tiene Sangre Pudiéramos Simplemente Pensarlo Y Y Nuestro Cuerpo Lo Haría Sin La Necesidad De Sacarlo Bien Y En Ese Embrión Hay Células De Qué Tipo De Extraterrestres ¿Cuál Cuales Esas terrestres Que son Altos A nivel A nivel De Conocimiento Energía Y Evolución Tecnológica ¿A qué Raza Pertenecen Esos Seres Es como Si fueran Seres De Luces Son La Pertenecen A la Raza Que Más Controla Bien La Vitalidad Del Planeta Vamos A ver Y Esos Seres De Luz Pertenecen A la Misma Raza De Este Jefe De Proyecto Este Rubio Este A Shiva El Esa Más Arriba Ok Pero Es la Misma Raza La Misma Raíz Misma Raíz No Misma Raza Bien Y Entonces Vamos A ver Fuera Ser Más Cerca De La Fuente Que Lo Que Están Abajo Ok Vamos A ver Que Sucede A Este Embrión Avanza Avanza ¿Qué sucede? Que Prácticamente En el momento Que Su Papá Y Su Mamá Prácticamente Mientras La Como Se Para Mezclar Es Las 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 Células De Ellos Con Las Humanas Pueden Mezclarla Antes Del Raposo Sexual A Traves De De Los Aparatos Genitales Del Padre Y También Pueden Ser Implantadas En el Mismo Momento En que Están Teniendo Raporto Sexual Bien En el Mismo Momento Que El Padre Llega Al Orgasmo Bien Y En el Caso De Mario Y De Su Padre ¿Cómo Sucede Esto? ¿Cómo Ocurre? Es como Si fueran Implantadas Antes 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 La De La Relación Sexual Antes Del Acto Sexual Exactamente ¿Cuándo? ¿Cuánto Tiempo Antes Del Acto Sexual? En el Momento En que Él Piensa De Hacerlo Automáticamente Se Sucede Cuando Se Entiende Que El Pensamiento Es Real O sea Por Pensamiento Real Se Entiende Un Pensamiento Donde Ya Se Proyecta La Proyección Futuro Que Está Llegando Que Se Realiza En El Inmediato Bien Vamos A ver Que Sucede En El Vientre De La Mamá De La Mamá De Mario Con Ese Embrión Veo Como Que Ella Siente El Vientre Se Siente Como Pesada Como Si Estuviera Mal Estar Pesado Como Si Sienta A veces Que Algo No Va Como De Vivir Pero Realmente Piensa Que Es Todo Debido Solo Síntomas Los Sienta Más Que Trae La Misma En el Misma Estaba De De Acuerdo Cuando En Que Momento Siente Por Primera Vez El Primer Síntoma Mario Mario En ¿En qué Momento De Su Vida Siente Que Hay Algo Que No Cuadra No Encaja Que Se Siente Raro Me Tiene Tres Años Que Está Corriendo Está Jugando Como Como Con Una Pelota Es Ese Momento Que Viste Siente Como Siente Las Piernitas Un Poco Es Es Ese Momento Que Viste Llego Detrás Tres El Papá Lo Calga Sí Es El Mismo Momento Observa Cómo Se Desarrolla Esta Enfermedad En Su Cuerpo Al Avanzar Del Tiempo De Una Parte Hay Una De Voluntad De Mario De Eso Mismo Se Leva Es Como Si Cuando El Papá Nota Que Hay Algo Que No Va Lo Lo Mima Lo Carga Lo Le Trata La Seguridad De Hacerle Pensar Que Está Todo Bien Entonces De Una Parte Es Como Subieron Acto Voluntario De Mario De Quero Estar Mal Para Al Mismo Tiempo Estar Al Centro De La Tensión Del Amor Familiar Y De Otra Parte Hay Un Acto Genético Invasión Genética Al cual El Cuerpo Reacciona Porque Es como Así como Las células Reaccionan A células Extrañas Tratando Destruirlas En El Mismo 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 El Alma A Contacto Dentro De La Materia Reacciona Rechazando Algo Que Que Está Tratando De Llegar A Ella También Por Defensa Pero Como El Alma Se Encuentra Dentro De La Materia En Su Reacción Crea Una Reacción Material Que Puede Ser Somática Bien Ahora Observa Quien Está En Ese Cuerpo En El Cuerpo De Mario Quien Está Dile Que Salga Energéticamente Parece Me Parece La Imagen De Un Esqueleto Pero Es Extraño Porque Es Un Esqueleto Anciano Es Como Si Fuera Un Esqueleto Anciano Viejo Mezclado Algo Que También Tiene Parece Un Gris Pero El Esqueleto No Te Se Explicaron La Cosa Que Es Porque Es Un Esqueleto Humano Pero Gris Pero Al Mismo Tiempo Es Viejo Anciano ¿Por qué Es Anciano? ¿De qué Depende? Aunque Anciano No es Este Proyecto Que Es Un Proyecto Que De Tratar De De Entrar Adentro Del Cuerpo De Un Humano Para Llegar Al Alma Es Es Si Fuer Un Proyecto Anciano Que Está Desde El Origen De Todo ¿Hay Más De Una Entidad En Ese Cuerpo De Mario ¿Hay Más De Un Ser Ajeno O Hay Uno Hay Una Voz Que Dice Si Con Mucha Rabia Hay Solo Uno Si Y Lo Dice Con Mucha Rabia No Me Diciste Más De Uno Te Dice Que Si Y Porque Una Voz Me Dice Si Pero Es Una Voz Muy Antigua Ok ¿De Quien Es Es Como Una Entidad Que Ha Vivido Todas Las Épocas Es Como Si Hubiese Vivido Desde El Comienzo Hasta Hoy Y Es Como Si Estuviera Cansado O Sea Me Transmite Una Es Es Como De Rabia Cansada De Probar Algo Que Todavía No Ha Logrado Tener Y En Esta Lograr Veo Como Que Es Algo Desde Que Comenzó Desde Que El Mundo No Había Nadie Bien Dile Que Aparezca Delante De Ti Tiene La Forma Parece Como Sabes Aquella Algunos Las Mumias Que Son Secas Parece Una Mumia Seca Alta Como Cuatro Metros Color Marrón Es Una De Esas Mumias Que Hay En Egipto Pero Seca Como Un Esqueleto Muy Alta Muy Grande Y Este Esqueleto Es Suyo Esto Que Viste Suyo De Que De Este Ser Anciano Si Bien Entonces Es El Que Está En Este Cuerpo De Mario Si Y El Es Más Alto En Grado De Ashiva O Más Bajo Fueron Mandados A Través De Ashiva O Sea Que Ashiva Ashiva Los Manda No A Ellos Si Pero Ellos No Quieren Estar En Esa Dimensión Están Casados Como Fueron Esclavos Mandando Fueron Mandados A La Tierra Pero Es Como Si El Tiempo Han Pasado Todas Las Teras Y Aún No Se Ha Obtenido El Resultado Que Quieren Tener Entonces Pregúntale Cómo Se Lama Nelson 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 Y De Donde Viene Nelson Donde Está Su Casa Originaria En Egipto Exactamente Donde A Este Cerca del Lago Cerca del Río Mesopotamia Dice Donde Estaban Antes Las Plantas Antes De Que Todo Se Secara La Tierra Verde La Tierra De La Maravilla Donde Nada Faltaba Rica De Oro De Plata Bien Vamos A ver Qué Estaba Haciendo En Esa Vida Nelson Vamos A ver Vete Un momento Importante En Esa Vida En Egipto Vete A Verla Estaba Comandando Los Esclavos Que Trabajaban Para La Pirámide Él Era Un Un Elegido Por Su Nivel De Inteligencia No Era Visto Como Un Animal Elegido Por Quién De De Partes De Los Seres De Luz Que Vinieron De Donde Vinieron Esos Seres De Luz De Otras Galacias Para Y Y Él Es Hombre O Mujer Sí Hombre Cuantos Años Tiene En ese Momento 300 Y Él Tiene Tiene Contactos Directo Con Esos Seres De Otras Galaxias Sí Fue Elegido Por Su Nivel De Inteligencia Vamos A ver Su Primer Contacto Cómo Es Vete A verlo A ocho Años Ocho Años En La Parte De Noche Sí Fue Él Era un Curioso Amor De Las Estrellas Y Su Curiosidad Llamó Las Estras Terrestres Que A través De Una Luz Lo Llevaron ¿Se Lo Llevaron Para Hacer Qué? Observa Se Lo Llevan Para Mostrar Otro Planeta Donde Hay Muchas Casas A Forma De Pirámides Transparentes Que Son Lucentes Como Gotas De Hielos Es Un Lugar Blanco Predominantemente Blanco Es El Color Y Hay Solo Cúpulas Redondas Y Pirámides Transparentes ¿Y qué Le Prometen ¿Qué es lo que Le prometen A Nelson? La Vida Eterna ¿Y él ¿Y él se lo cree? ¿Lo quiere? Sí Si él lo cree Porque Todo lo que está viendo Le muestra Que es posible Lo que Dios dice ¿Y quién ¿Y quién se lo dice? O sea Quiero decir ¿En esta Situación ¿Está Shiva? No No lo ves Bien Él Simplemente Escucha Unas Voces Una voz Viene Toda una Comunicación Telepática Bien Y Para que Él se preste Para vivir Eternamente Tiene que hacer Algo en la tierra Para ellos Claro que sí ¿Qué es lo que Tiene que hacer? Él organiza Los trabajos Dirige Y enseña Lo que Tiene una Inteligencia Adapta Para recibir Aquellos mensajes O sea Que dirige La construcción De las pirámides También Y también Se ocupa De Controlar Que No se Se va En realidad Como están Todas las cosas Todos No pueden Saber Bien Entonces Entonces A él Le viene También Hecho Una Tumba Especial ¿Y dónde Está Esta Tumba? ¿Está Dentro De las Pirámides O Fuera? Está Dentro Es casi Como Si Él hubiese Llegado A un Nivel Faraónico Como un Pequeño Faraón Ya Observa ¿Qué sucede A Nelson Cuando muere? No acepta La muerte De Combate Por no morir Porque Dice que Espera La vida Eterna Pero aquí Material No hay Otro En otro Plano De Existencia Y cuando Llega Su Momento Es como Si Él Trata De Rechazar La muerte Y Cuando Sale De Su Cuerpo Se Queda Allí O Se Va Por Algún Lado Grita Se Queda Ahora lo que es allí Llamándolos Que Antes lo llevaron A ese planeta En Que Adónde Están Pues Repetir Porque De vez en Cuando Se Baja La Conexión Y No Se Te Oye Has Dicho Está Fuera Del Cuerpo Y Y Ha Hido Algún Lado O Alguien Ha Venido Por Él Está Llamando Los Estraterrestres Para Decirle Dónde Están Porque Me Abandonaron Y Los Está Esperando Esperemos Hasta Que Llegue Alguien A Por Él Lo Vienen A Buscar Una Parece Una Una De Estas Naves Extraterrestres Que Y Ahora Lo Lo Llevan Al Laboratorio Bien ¿Cómo Se Lo Llevan? Es Como Si A Través De Un Rayo De Luz Bien Y Ya Lo Utilizan Para Estas Experimentaciones De Vida En Otros Cuerpos Si Dicen Que Es Como Si Fuer Energía Y Su Energía Puede Ser Como Si Fueron Pequeñas Chispas Que Pueden Ser Proyectadas En Cuerpos Para Bien Y Entonces Ahora Vamos A Volver A Donde Estaba Mario Y A Donde Estaba Nelson Que Había Salido Del Cuerpo De Mario Energéticamente Vuelve Vuelve Allí ¿Estás Allí? Si Bien Ahora Dile a Nelson No Mira Para Hacer Más Rápido ¿Me Dejas Hablar Directamente Con Nelson Si Bien Gracias Uno Dos Tres Nelson ¿Me Oyes? Ajá ¿Has Visto Todo Lo Que Hemos Visto En Esa Sesión ¿Cómo Han Ido Las Cosas? ¿Me Lo Traduces En Español Al Español Las Madacha Hiba Y Va Y Continu Hiba Micha 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 I Vaya Micha Nicha Nicha Y Vaya Micha Nicha I Micha Feels Y Ahora déjame con Johanna. Johanna. ¿Me oyes Johanna? Johanna. Nelson, cuando diga tres, tú te vas y me dejas con Johanna. Uno, dos, tres. Johanna, ¿me oyes? Johanna. Johanna, soy Calo. ¿Me oyes? Sí. Bien. Escucha. Nelson no se expresa. Le vamos a hablar en tercera persona. No le permitas de canalizarle. ¿De acuerdo? De ser canalizado. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Pregúntale. Dice, dice, está desesperado. Dice que lo quiere. Que quiere ser libre, que no puede más, que su alma necesita. Ya. Dile que estamos aquí para liberarle. Pero primero tiene que colaborar. Pregúntale qué es lo que has dicho a través de ti, que no lo hemos entendido. No hablamos este idioma. Dice, quiero ser librado de esa prisión eterna. No puedo más, mi alma. Quiere volver a la fuente de vida. Libéreme, por favor, que no puedo más. Bien. Entonces, diría Nelson que nada, nada realmente muere. Los que mueren son los cuerpos, que son medios de transporte. Pero la verdadera esencia nunca mueren. Entonces, él ya es eterno. No hace falta que nadie le diga que él va a ser eterno, porque ya lo es. Entonces, esos seres de luz le han dicho que iba a ser eterno por sus experimentaciones genéticas, pero se referían a los cuerpos. Entonces, la pregunta para Nelson es esta. ¿Quiere liberarse de los cuerpos físicos? Sí, él dice que sí. Dice que ya entendió, que está arrepentido, que no quiere más. Bien. Y entonces, para que esto surja, vamos a anular el momento en el que Nelson acepta esa vida eterna que le prometen esos seres de las estrellas. Ahora, Johanna, dile a Nelson que te lleve al momento en el que aceptó de ser eterno según esos seres. Vete allí con él. Sí. ¿Ya estás allí? Ok. Sí. Bien. ¿Qué está sucediendo? Le están enseñando todo lo que ellos tienen en el planeta. Ya. ¿Cuántos años tiene él? Ocho años. Primeramente, la primera vez, después, más grande. Bien. ¿Y cuándo es el momento que le va a decir que sí, que acepta? Observa el momento. Más, cuándo es, más o menos, en el 16, 15. Bien. Dile a Nelson. Él tenía esa edad, pero en realidad tenía mentalmente una edad muy superior a su edad. Bien. Entonces, dile a Nelson que ahora es el momento de anular esa firma, ese pacto. Ahora puede decir que no. Él no acepta. Dile a Nelson que él no acepta. Que le diga que no acepta. Ya. Está demasiado enfadado. Le estoy diciendo que no tiene que estar tan enfadado. ¿Quién se lo está diciendo? Nelson está como loco. Está gritando. Dile a Nelson. O sea, está demasiado... Ya. Dile a Nelson que si no se calma, no podemos seguir. Porque tiene que mantener la calma. Sí. Bien. Si lo hacemos con calma, lo logramos. Si no, nos tenemos que esperar. Ajá. Bien. Entonces... Dile a Nelson que con calma no hace falta gritar, no hace falta agitarse. Que le diga simplemente que no acepta. Punto. Ya está. No quiere. Y me dices que sucede. ¿Qué sucede? Prácticamente sucede que él dijo que no quiere. Sí. Y de... Se transformó en... O sea, regresó a cuando antes de nacer. No sé. O sea, de como lo veía, lo veía adulto. Ahora, de momento que dijo que no quiere, regresó todo de nuevo el tiempo, el momento antes de nacer. Ah, bien. ¿Y qué sucede? Pero de nacer, ¿quién? ¿Nelson? ¿De quién estamos hablando? Sí, él... Estamos hablando de Nelson prácticamente cuando dijo que ya no quiero eso. Sí. Regresó al momento antes de nacer. Ah, bien. O sea, que ya no lo veo adulto, pero un momento en que antes él tiene que nacer. Está como esperando que sea llamado para nacer otra vez. Perfecto. O decidir si no. Y ahora observa qué sucede en Mario. Observa a Mario donde lo hemos dejado. Y dime qué sucede ahora. Tengo que revisar dónde, Mario. Sí. Mira dónde está Mario. ¿Dónde salió Nelson de su cuerpo? Vete ahí y vete a ver qué sucede en Mario cuando Nelson decide que no acepta. Veo que es como si se estuviera despegando de la cara de Nelson, la cara de Mario y el cuerpo. Todo es como si estuviera pegado como con una higa. Y veo como que se está despegando todo el cuerpo. Es como si tienes una máscara pegada y te tratas de arrancar la máscara. Eso veo. Bien. Pregúntale a Mario si quiere que se separe él de este cuerpo. Pregúntaselo a Mario. ¿Quiere? Mario dice, ¿y ahora qué hago entonces? ¿Y se va? ¿Cómo voy yo ahora? Quiero decir, ha sido la, dile a Mario que ha sido la causa de su enfermedad, la causa exotérica de su enfermedad. ¿Quiere quedarse con la enfermedad? Sí, pero yo estoy acostumbrado a vivir con mi, estoy acostumbrado a vivir con mi enfermedad. Si no la tengo, no voy a tener tampoco el amor y la atención de todos. Bien. Vamos a ver si es así. No puedo vivir así como hago ahora. Vamos a ver si es así. Llama a José, al papá de Mario. Llámale. Sí. Bien. Sí. Ahora, pregúntale si él no va a querer a su hijo una vez que ya no tenga la enfermedad. ¿Es así? ¿No lo va a amar nunca más? Mario. Dice Mario, no, yo sé que me ama y que me va a querer, pero no, si no tengo la enfermedad, no puedo estar ya más al centro de la atención de todos. ¿Cómo hago vivir sin una cosa que ya estaba acostumbrado? Yo sé que mi papá me quiere. Vale, decide entonces, ¿te quedas con la enfermedad o quieres estar en el centro de la atención? Pregúntaselo. Antes que me conteste... No, quiero la atención, pero sé la enfermedad. Sí, bueno. En Italia se dice que quiere la moglie ubriaca y la bote piena. ¿La mujer borracha y la botella llena? No. Entonces, antes que él conteste, le vamos a hacer escuchar la respuesta de la parte consciente de Mario. Entonces, Mario, activa un momento el micrófono y habla a través de Johanna, habla con tu parte más subliminal, más subconsciente, tu espíritu. Y dile si tú, conscientemente, prefieres la enfermedad o estar en el centro de la atención de tus padres. Díselo. ¿Qué quieres hacer? No, prefiero no estar enfermo. ¿Prefieres no estar enfermo, no? Bien. Ok, desactiva el micrófono. Pues, pregúntale a Mario si ha escuchado la respuesta de su parte consciente. Sí, pero que entonces tengo que ocupar mi mente muchas otras cosas porque entonces tengo que ver como... Buscar la atención en otras cosas. Bien, déjame hablar, por favor, Johanna, directamente con Mario porque si no vamos a alargar mucho la conversación. Mario. Bueno, soy yo mismo que estoy hablando... Bien, perfecto. Escucha, porque tenemos que cerrar la sesión. Entonces, o te vas a quedar con la enfermedad, o... Prefieres estar en el centro de la atención de tus padres. Quiero decir... Bueno, pues podemos hacer una prueba, a ver. Bien. Ahora sí que me gustas. Muy bien. Y entonces, ¿quieres que este ser, este Nelson, esté en tu cuerpo? No, no, no. Bien, entonces dile a este ser, a Nelson, que se vaya tranquilamente, que tú lo vas a ayudar a salir de su cuerpo. Él ya quiere salir. Aunque si piensas que es una cosa bien curiosa que ha elegido a mí, ¿no? Sí, claro, es que como ha elegido a ti, te sientes importante. Y entonces, esto es una trampa, es la trampa del ego. Cuando a alguien le pasa una desgracia, casi se siente importante porque le ha pasado a él. Es nada, que se coja todas las desgracias. Esa es una elección. Entonces, dile a Nelson que salga tranquilamente de tu cuerpo, porque tú también quieres esta liberación. Y déjame con Johanna. Johanna, cuéntame qué está pasando ahora. ¿Qué ves? No, Nelson, está saliendo. Y veo el cuerpo como indeciso, que no sabe, o sea, que sí quiere estar bien, pero al mismo tiempo es como si dice, y ahora, cómo vamos a hacer todo. Como que se está enterrando, de qué va a hacer de mí, cómo vamos a hacer ahora, qué tengo que hacer. ¿Quién se lo está preguntando? Muchas preguntas. ¿Quién se lo está preguntando? ¿Es Mario que lo pregunta a sí mismo? Sí. Bien. Mario. Dile a Mario que tenemos que hacer. Él quiere cambiar, quiere probar, dice, pero al mismo tiempo tiene mucho miedo. Pero dice que no quiere probar. Bien, entonces, ¿qué lo probemos? Venga, que se separen los cuerpos. La operación ha sido anulada. Cuéntame qué ves, Johanna. Veo que está saliendo Nelson al paso. Es como si estuviera saliendo de todas sus células. Y a través que él sale, siento, como si él sale de una manera que se siente bien, ligero, libre. Bien. Como cuando se acaba algo de negativo. Bien. Cuando haya salido por completo de su cuerpo, me lo dice. ¿Ya ha salido por completo? No. Bien. Gracias. Mientras tanto, observa que hace a Shiva. ¿Cómo reacciona? ¿Está mirando? ¿Está observando lo que sucede? Ok. Para que ayudemos a Nelson a salir del cuerpo, Joana, ábrele un portal dimensional a una frecuencia alta, más alta que la suya. Y luego, mientras sale, lo coges de la mano y lo acompañas en ese portal, para que pueda ser atraído por esas frecuencias más altas. Y cuéntame qué sucede. Abre el portal y un portal de luz y está viviéndose la energía que de Nelson queda. ¿Nelson se ha quedado en esta luz? Sí, está adentro. ¿Y ha salido por completo del cuerpo? Porque ahora está... Sí, él ha salido, ahora está saliendo también su energía. Es como si también estuviera adentro de su cuerpo la frecuencia energética de él. Y dile... Lo está siguiendo. Dile también que salga de todos los cuerpos donde estaba. Y me dices de cuántos cuerpos sale. Del cuerpo del papá. O sea, ¿el papá de quién? ¿De Mario? Sí. También estaba ahí. A nivel más energético que... Ya. El cuerpo de la mamá. O sea, veo como si estuviera en una presencia familiar. En toda la familia es como si había... proyectado su nivel energético y su presencia todo. En toda la familia, en todos lados. Veo a una mujer. No sé si en la mamá quién es, pero... Bien. Que salga. Una hermana. Que salga de todos los cuerpos. Cuando haya salido energéticamente de todos los cuerpos, me lo dices. A la chisme. La verdad. Que salga de todos los cuerpos. Ok Bien, ahora dile que cierra este portal dimensional Y cuando no lo ves más Me lo dices y seguimos Ok Bien Ahora Dime ¿Estaba diciendo algo? No Ok ¿Cómo ves el cuerpo de Mario ahora? Está Se está irradiando de luz Bien Deja que se radie de luz También el cuerpo de los otros Bien Y mientras dejamos a ellos Que por fin su código genético puede elaborar tranquilamente la energía del universo Y energizarse Iluminarse Desconecta de todo ellos Y nosotros volvemos Johanna Al tiempo presente de donde estoy hablando Desconecta Yo voy a contar de 1 a 5 Y tú Y tú Te reincorporas Vuelves 1 Estás regresando a tu cuerpo Al tiempo Al tiempo de donde estoy hablando Y sientes que tu cuerpo Se pone cada vez Más ligero Y siente que se pone ligero desde los pies 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 Que ahora No son pesados Ahora están flotando ligeros Y la sensación es maravillosa De libertad De livianidad Dos Y sientes que esta livianidad Llega hasta tu cadera Y llena por completo tus piernas Ahora tus piernas Ya no son pesadas Ya tus piernas están volando ligeras Estupendo Y te sientes muy bien Tres También tu espalda Cada músculo de tu espalda Se hace muy ligero Cada anillo de tu columna El abdomen se hace muy ligero El pecho Los hombros Los brazos Las manos Ahora, Johanna Todo tu cuerpo es muy ligero Y sientes esta sensación de bienestar Que recurre todo el cuerpo Cuatro También tu cara Tu cabeza Tu cuello Se ponen ligeros Ahora completamente Todo tu cuerpo es ligero Y flota Vuela Y te sientes bien Ligera Sientes esta energía Dentro de ti Que empieza a subirse De nivel De frecuencia Y te sientes bien Llena de fuerza Llena de energía Llena de esta luz De esta energía Que estás modificando Dentro de ti A través de tu código genético Y te sientes muy bien Y te sientes muy bien Gracias Chao Hola Bueno Mario ¿Qué te parece? Ay, que estatus Muy bien Llena, ¿cómo te sientes físicamente? Bien ¿Estado de ánimo? ¿Cómo te sientes? Bien, bien Bueno, Mario Esta era la causa exotérica De tu enfermedad ¿Eh? Una película De fantasciencia ¿Eh? ¿Te lo pensabas? ¿Te lo creías? Sí Bueno, esto es No Ahora, como te decía antes Todo lo que es más sutil Más energético Es más rápido A evolverse A modificarse Lo que es físico Está como consolidado Está solidificado O sea A lo mejor algo Se puede mover Pero no es ese el objetivo De la hipnosis regresiva Solo es tomar conciencia De lo que ha pasado A nivel exotérico ¿De acuerdo? Luego, claro Si vas a tener mejoras físicas Déjame saber Pero No es esto el objetivo Esto surge porque surge Pero no por la hipnosis ¿De acuerdo? De acuerdo Gracias, emocional Muchas gracias a los dos Tanto a ti Como a Johanna ¿Tú quieres que este vídeo Se publique en internet? Pues no es mi hit Pero bueno No sé si se puede Cubrir la cara ¿La cara? ¿Por qué? ¿Eres un mafioso? Pues no ¿Mande? ¿Eres un mafioso? Que si eres mafioso ¿Cómo se llama el cartel? ¿A qué perteneces? No, te puedo decirte ¿Cómo se llama el cartel? Dímelo ¿De qué te ocupas? Lo descubro ¿De narcotráfico? ¿Eh? Mario Bueno Que tengo No, bueno Bromas aparte Si quieres te cubro la cara Pero Bueno, dímelo tú Sí, está bien ¿Está bien qué? Que te la cubra Que por escribir la cara Vale Sí Ok Te cubro la cara Y también Está bien Te cubro la cara Perfecto Entonces Yo voy a cortar la grabación Quedaros en línea Chao 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 Chao